Y se mece mi bebé ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé, María Camila? Acá, en la hamaca Ahí está Porque estoy volando Está volando, mi bebé En el avión más alto En el avión más alto Mi bebé Mi bebé Pero mi papá dijo que las hamacas son para acostarse y eso Yo te bendiga, mi vida Por siempre Te amo mucho Una caída de las manos Se me ha pegado